¡Hola! Bienvenidos a Santa Clara de Ojeal El día de hoy les traigo una aventura super yay Haciendo algo que hace tiempo tenía muchísimas ganas de hacer Un voluntariado en medio de la selva Estoy acá en Santa Clara En una comunidad a una hora de Iquitos Es una experiencia que no se pueden perder Y que además espero que viéndola se animen también a hacerla Acompáñame a vivir esta aventura en medio de la selva Y ayudando a unos niños maravillosos ¡Vamos! Todo comenzó en el puerto de Nanay, en Iquitos Vamos a ver si embarcamos a Santa Clara Ya después les voy a contar todo lo que estoy sintiendo Porque en realidad tengo un poco de miedo Porque me han dicho que hay muchos insectos ahí Que te va a hacer el voluntariado, pero nada ¡Vamos! ¡Con fe! De la selva su encanto Y de la naif su yay Yay! Proyecto Iquitos se encuentra en una comunidad de la Amazonía peruana Llamada Santa Clara de Ojeal A una hora en bote por el río Amazonas Estar en medio del río y rodeada de tanta naturaleza Es una experiencia simplemente mágica La verdad que el viaje ha estado increíble Pasa bonito Desde que llegas a Santa Clara Todos los vecinos te reciben llenos de amor y de alegría Hola chicos ¿Qué tal? Esta es la casa donde se hospedan los voluntarios La idea es vivir unos días tal cual vive la gente de esta comunidad Donde no hay agua, no hay luz Apenas llegamos Andrea nos explicó cómo funciona la casa Lo que hacemos es Hacemos grupos Y ustedes van a encontrar Yo ahorita en un rato la voy a rellenar Y va a estar toda la semana puesta con sus nombres En equipo con una persona En cada función Entonces ustedes vienen, se miran acá Y ya saben por ejemplo el lunes Pues les toca ayudarnos a lavar el desayuno Pero luego tienen la tarde libre Así que nos repartimos las condiciones entre todos Para lavar platos los lavamos aquí En estos dos puentitos En uno En los dos se echa agua En este se echa un poquito de jabón Y en este para encuagar Y ponemos aquí los platitos Agüita potable para beber Aquí tenemos dos tanques pegados a esta pared Dos tanques amarillos Esos tanques de agua amarilla son de agua potable Ya De ahí pueden tomar agua Cuando quieran también calentarse agüita para café Ella es nuestra vecina La que nos hace los mejores almuerzos del mundo Ella nos cocina Tengo que probar Tiene una tiendita también Si quieren comprar algo Un antojito Una galleta Una gaseosa No sé Un antojo Y ya tiene su tienda aquí Bien Les voy a enseñar el cuarto Donde me estoy quedando acá en el voluntariado En verdad es una locura Porque tienen que estar así Estos mosquiteros Completos Que los tienes que meter debajo del colchón Acá hay cuatro camas Y mira Esta es mi camita Esta con el mosquitero He puesto todo Acá había un huequito Y yo literalmente le he puesto esto Porque me voy a permitir Me estoy fastidiando A pesar de eso Una noche me encontré Una linda cucaracha en mi almohada Así me muero Ahorita estamos yendo Todos a jugar al fútbol Todas las tardes se reúnen a jugar fútbol Vole La verdad que es una comunidad muy linda Nunca me imaginé Vivir esta experiencia De vivir en una comunidad Tal cual viven ellos De verdad Súper La labor que hace Andrea Me parece estupenda Que estos niños También tengan la oportunidad De recibir clases De arte De música De verdad Si a ustedes Les gustaría participar Yo les digo Que es una experiencia Que nunca se van a olvidar Y que van a dejar Un granito de arena En este mundo La visión de este proyecto Es un proyecto De empoderamiento comunitario Tía y yo trajimos Este proyecto social aquí Hemos abierto Una casita de voluntarios Y una escuelita Esa escuelita Se sostiene Gracias a los ingresos De esta casita de voluntarios Entonces ¿Cuál es nuestra idea? Todos los beneficios Que tiene este proyecto Son para toda la comunidad La idea es que Cuando nosotras nos vayamos Sea la comunidad Quien se encargue De seguir gestionando esto Reciban a los voluntarios Que al fin y al cabo Son personas que vienen De otras partes del mundo No solamente A compartir con los niños talleres Sino también a vivir Un turismo solidario Y sostenible Aquí en la comunidad Entonces se van a encargar De la parte del turismo De la parte de la economía De la parte de la escuelita Y sería ya un proyecto De empoderamiento Que solamente lo va a gestionar La comunidad No necesita ninguna figura externa ¿Quieres que la escuelita Siga para siempre? Sí Que vengan todos Esperamos El mundo verdaderamente No tiene fronteras Y proyecto Iquitos Te lo demuestra Estos días son absolutamente Maravillosos Rodados de naturaleza De gente maravillosa Lo que pasa Que se hace corto Cualquier tiempo Que estés Una semana Un mes No me ha cambiado La vida totalmente Esa bondad Ese amor Que te brindan Sin esperar nada Cambio Solamente Que pases tiempo Con ellos Que juegues Con ellos Que compartas Más que yo enseñar He aprendido Que con pequeñas cosas Puedes ser súper feliz Han sido unos días Espectaculares Tanto por la escuela Por los niños Como por Andrea Y Fátima Un día En medio de la clase Se nos apareció Una víbora ¿Qué les ha hecho sentir La víbora? Es impresión ¿Qué te hizo sentir a ti? Porque tú ya descubriste Nunca me imaginé Que hubiera aparecido Una víbora acá La verdad que vale la pena Ojalá todos pudieran venir A entregar un poquito Un granito de arena En verdad creo que ellos Entregan más arena Que nosotros Me llevo sonrisas De niños Y risas naturales Juegos inventados Por naturaleza Y eso es muy bueno Una experiencia espectacular Muy gratificante Compartir con gente Que me conozco Compartir días Y momentos Muy lindos Con la comunidad La verdad que encontré Lo que estaba buscando Se lleva buenos momentos Risas Que llevan La posibilidad también De conocer otros mundos Otros lugares Es un proyecto Que se ha ido armando De a poquito Con toda la comunidad Empezamos con ocho niños Actualmente estamos trabajando Más o menos Con 60 niños De la comunidad Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Hace tres años Andrea dejó todo en Colombia Para apostar junto a Pia Por este proyecto educativo gratuito Que le brinda a los niños La posibilidad de jugar De aprender De descubrir sus dones Y talentos Y de creer en la magia Que todos llevamos dentro Chicas ¿Les gustan sus clases En la escuelita? ¡Sí! ¿Qué es lo que les gusta más De sus clases? ¡Jugar! ¿Cuál es su juego favorito? ¡El reloj! Las clases terminan Con una merienda gratuita Que los chicos preparan Junto a los voluntarios Y disfrutan luego Compartiéndola con todos Como si el tiempo se abriese Dejando ver su misterio No hay quien cante en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de darse al viento Son libres de la palabra Tuve la suerte De vivir esa experiencia Con otros voluntarios Gente increíble Que viene de otros países A dejar una semillita En estos niños Que son el futuro del mundo Me sorprendió mucho Los platos que usábamos Hechos de las hojas Del árbol del plátano Los desayunos y cenas Los preparábamos nosotros mismos Turnándonos por días Esta pequeña Que había venido herida Ahora soy doctora Miren la he curado Miren Este trabajo De una doctora experta Lo máximo ¿Te ha dolido mi amor? No, ves Todo trabaja muy bien Olvídate ¿Te gusta vivir acá? Sí ¿Estás contenta? Sí ¿Estás contenta de conocerme? Sí Esta casita fue construida Poco a poco Y con mucho amor El baño es un silo Frente al Amazonas Una experiencia épica Para hacer nuestras necesidades Este es el cuarto de Andrea Que también vive En la misma casa Miren acá donde teníamos la ducha La lluvia se recolecta por aquí Y baja por aquí Y esta era la ducha Con agua de lluvia Que la tenía en el calcente Agarras tu jarrita Y te bañas acá Con la naturaleza en pleno Hoy día me estás dañando Y salió de acá una ranita Que me vio bañarme todo Con té en la mañana Hoy día me toca cocinar Estoy haciendo mi especialidad Mis traerines rojos Acá se la agüita Por allá Sebastián Que lo tocaba conmigo Está haciendo la ensalada Y luego dos personas más Se encargan de lavar Todo lo que es la cena Así Bueno, esto sí es estar en medio de la nada Ven a escuchar Todos los insectos que hay Han puesto luz solamente con un equipo ¿No? Por dos horas Y acá están comiendo No me quiero ni acercar Pero hay una rana Bueno, acá estamos todos Y ya vamos a cenar Es como que se haces con arroz y sangre Perdón Han hecho una ensalada de quinoa Y tortilla de papa Imagínense Ah no Pero con los platos Eso sí No me van a creer donde estoy Estoy acá metida ya en mi cama Y tengo que dormir así Con un mosquitero Completo La verdad que nunca había vivido Una aventura de este tipo Porque literalmente Estamos en medio de la celda O sea Así como vieron De sapos Hay 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 un montón de animales Monos Por todos lados Entonces Bueno Estoy muy nerviosa Pero Nada Vamos con fe Como siempre ¡Hola! Aunque ustedes no lo crean Eso he vivido una noche en la celda No sé cómo No sé cómo La verdad es que dormí muy bien Creo que hasta las 3 Y luego estaba como de Sintiendo todos los ruidos Pero bueno Ya está Ya pasó Ahora amanecido Acá con esta vida Me gusta 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 El último día Cerramos con broche de oro El voluntariado Con una chocolatada Para los niños Por navidad ¿Están contentas? Sí ¿Quieren que vengan más voluntarios? Sí Acá con nosotros Estos niños maravillosos De verdad Es muy divertido Están muy hermosos Están bellos Están bellos Están buenísimos Hermosísimos Esta creación de la radio comunitaria Es un trabajo de empoderamiento muy fuerte Sobre todo con adultos Que se quieran involucrar en la creación Y posterior dirección de una radio comunitaria aquí en el pueblo Hemos empezado con talleres Que sea una herramienta que una todo el pueblo Que cohesione Pero que también sea una herramienta transformadora Y por eso creo tanto No solo en la comunicación En la escucha en el periodismo Sino en la radio Como herramienta Que transforma cualquier conversación en una experiencia Y que puede hacer que eso Bueno Al final prospere Se convierta en un hecho Y exista un cambio real A través de reportajes Del conocimiento Del intercambio también De sabiduría De este lugar que es enorme Este lado y allá Tienes que animar a Malte Todos diciendo Malte Malte Pues ha sido una experiencia maravillosa Muy gratificante Lo puedo compartir mucho El cariño de los niños No sé Quizás no es necesario tener luz No es necesario abrir la llave Y sacar agua Sino que Hay otras cosas que son más importantes Como poder compartir entre todos Cosas más sencillas Pero que en verdad Te entregan mucho más Me llevo mucho cariño Mucha alegría de los niños De su familia De las mamás De los papás Que también se nota Que son una comunidad súper unida Proyecto Iquitos Los espera Bueno, les invito a todos Los que quieran venir a conocer Esta comunidad Que es maravillosa A compartir con los niños A conocer a todos los vecinos Que los van a recibir Con muchísimo amor Escribirnos a Iquitos.proyecto Arroba gmail.com Todos invitados Invitadísimos Es un trabajo estupendo Gracias Experiencia que ha sido Realmente alucinante Primero en principio para mí Porque han sido mis miedos El primer día No me quería ni quedar Porque tengo muchísimo miedo A todo lo que son los insectos Y realmente acá estamos En medio de la selva Y no solamente eso Sino que me ha hecho valorar Muchísimo algo tan simple Como tener agua Tener luz Tener las cosas básicas Que una persona De repente piensa Que sin eso no puede vivir Y realmente acá te das cuenta Que la gente vive así Que se puede Y que encima es feliz A veces podemos ser feliz Con tan poco Y queremos tanto de la vida Les recomiendo totalmente Si aún nunca han vivido Una experiencia así Si se animen Bueno Proyecto Iquitos las espera Seguramente hay más voluntariados Cualquiera que puedan hacer Pero yo les recomiendo este Andrea es una persona sensacional Que hace un trabajo genial Que te recibe con el amor del mundo Realmente vives unos días En familia Que te sientes parte de algo Y sientes que este mundo Puede ser un lugar mejor Yo los animo a que participen De algo así Llevo lo mejor La mejor experiencia De estos seis días aquí Maravillada Con este lugar maravilloso Y con ganas de volver De volver Me he encariñado mucho Con los niños Quiero seguir ayudando Le mando un besote Y espero que les haya gustado Esta experiencia Sí, sí, sí A ojos cerrados Los recomendaría Recomendable Y creo que es necesario Para todo el mundo Vivir al menos Una experiencia como esta Compartir cosas tan comunes Como una mesa de juego Unas cartas Un deporte Una charla Esas son las cosas Que nos ayudan a crecer Los invito a todos A que puedan venir A compartir aquí A aprender A hacer trabajo En comunidad Con la gente Con los niños Con Andrea Que es una persona increíble Que tiene las puertas Aquí abiertas Para todos los voluntarios Que quieran llegar Y quieran aportar Un poco de sus conocimientos Es más Solamente de su ayuda De estar aquí Y jugar Y pasarla bien Porque eso es lo que Hace el espacio más bonito Que venga a conocer Proyecto Iquitos Que venga a conocer A los niños tan maravillosos Que están en este lugar Pero también a los adultos Que estamos empezando a conocer Es una comunidad Muy amorosa Muy tranquila Y con muchísima sabiduría Para dar y compartir Proyecto Amazonas Está abierto A recibir a cualquier persona No tiene por qué ser periodista Sino que quiera compartir Que sabe Y que sienta Que puede echar una mano Con la radio Y por supuesto Que encantados de recibir Las redes que tenemos Son en Instagram Y en Twitter Arroba Amazonas Guión bajo También en Facebook Proyecto Amazonas Que vengan Que no se van a arrepentir Pasarán muy bien ¿Tú ves a los niños felices aquí? Sí No solo a los niños Sino que a todos Compartiendo Están todos muy contentos A todo el mundo Que esté el máximo tiempo posible Que se deje empapar De la cultura local Que venga Con ganas de trabajar Y de ayudar Y es gratificante Para cualquier tipo de persona Ser uno más en el aire Es lo que al hombre le espanta En el lugar de la tarde Salió una voz Que me dijo Es bueno andar por el mundo Amar y sufrir olvidos Sabiendo que aquí la vida Y la muerte Tienen sus hijos El cielo colgó una nube Pintada de oro Encendido Entonces los pensamientos Cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo Las nubes ya se habían ido Pierdas jamás de vista Los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores Volve cuantas veces puedas Que a tu corazón bordalo Con hilos de transparencia No hay quien cante en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de alarse al viento Son libres de la palabra Ser uno más en el aire Es lo que al hombre le espanta